UVAC Tres Marías Un ingeniero en logística es responsable del inventario y los suministros, dos de los activos más importantes para optimizar los recursos en cualquier empresa, explicó el maestro Tirso Baruch. La optimización es un proceso que nos permite obtener los mejores resultados utilizando los mismos recursos disponibles que tenemos. Entonces, en este caso, ¿qué se le pida a un ingeniero en logística? Que sea muy creativo, que, sobre todo, que empiece a implementar estrategias muy efectivas, pues básicamente porque la optimización cumple un papel predominante cuando se aplica en la cadena de suministros y porque esto nos permite obtener mejores resultados con menos recursos. Un ingeniero en logística debe estar al tanto de todos los procesos. Que debemos de tener una correcta planificación en muchos de los aspectos que somos responsables como ingenieros, como es el caso de los transportes, como es el caso de los inventarios, como es el caso de la atención a los clientes. Básicamente ahí es donde nosotros como ingenieros en logística podemos optimizar los recursos de las empresas. Más información, tresmarías.upac.edu.mx